... Porque una simple base de ley, una metodología, que los contenidos de los campos formativos son los que se incorporan para trabajarlo. Por ejemplo, yo trabajaba con lenguaje, uno de los chicos en las tradiciones me decía, pero ¿quién es el que no trabaja con la matemática? ¿Quién es el que no trabaja con la matemática? ¿Quién es el que no trabaja con la matemática? Y le dijo, a ver, mira, tu sesión 3, ¿qué es lo que vas a hacer? Les voy a especificar por dos didácticas. Importantísimo que las conozcan, porque trabajan muchas veces, y luego vienen a platicar. Y entonces resulta que un cómic es lo mismo que una historieta, hay que conocer qué es una y otra. ¿Alguien de aquí ha trabajado con los libros artesanales, por ejemplo? ¿No? Un libro artesanales tiene muchísimas importadas, es único que van consumiendo los mismos niños un material, sobre todo con papeles, los libros artesanales, los libros artesanales, los libros artesanales, Hay que conocerlo para poder implementarlo. ¿Está? En sentido escrito, ya llegamos a la primera parte de este trabajo. El programa analítico es un programa que estudios que no sustituyan nacionales, por favor, para que no lo quieran de mí. No, no lo sustituyan. ¿Vale? Eso es lo que a ustedes como jóvenes de séptimo les esperan y en dos años les esperan los equipos construir sus propios programas analíticos. Miren, en toda la revisión a nivel nacional que vengo trabajando, he encontrado que con muy pocos programas analíticos se están incorporando contenidos locales. No lo están haciendo. Tenemos una larga tradición de un currículum descriptivo, o sea, de los anteriores planos. Y tenemos la maravillosa oportunidad de incorporar nuestros propios contenidos por las circunstancias que nosotros estamos trabajando. ¿Vale? Entonces, eso sería por un lado. Ya saben ustedes, eso ya no me detengo, son los programativos, lo que está entre paréntesis no lo van a encontrar tal cual, pues hay que leerlo, ya seguramente los conocen, ¿no? que hay aparecimiento antes, etc. Y por último, por lo de las fases, ¿no? Si yo recomiendo, por eso, si ustedes ya descargaron el programa sintético, están dándose cuenta que viene de la fase 2 a la 6, ¿o no? Muchos dirán, que viene con preescolar. ¿Y por qué preescolar, primeros grados son en la fase 2? Pues por la progresión de los aprendizajes, porque se intenta que haya este vínculo entre preescolar, la primaria y la secundaria, que si ustedes hacen una sábana de contenidos, se van a dar cuenta que hay un chorro de vínculo y de progresión en estos aprendizajes. Hagan este ejercicio, pongan primero, segundo, tercer, cuarto, punto y sexto, y se van a dar cuenta que, por ejemplo, el primer contenido tiene mucha relación entre los otros contenidos. Háganlo, yo se los sugiero, porque pues ustedes están trabajando muy bien en este proyecto. Pasamos al plano que a ustedes seguramente les interesa, ¿no? Este es el plano de la planeación didáctica. Porque el programa analítico lo acabamos de hacer, ¿no? Y el programa analítico, ya como que lo hemos quedado claro. Yo ahora, profe, que una con lo de la planeación, tampoco se sugiere que es un formato. ¿No? Se han escuchado al doctor Ángel Varriga. Él dice, no, es que no es para hacer un formato. Y el formatito que está allá, a la esquina, es el formatito que nosotros diseñamos en mi normal. No sé aquí cómo lo trabaja. Pero en los de séptimo, por ejemplo, llegaron los compañeros de las primarias, a supervisión particularmente, y nos dijo, en un oficio, estos son los indicadores que debe de tener el formato. Y nos mandaron un formato de Sergio Tobón, no sé si lo conocen. Y nosotros dijimos, no. Vamos a respetar los indicadores, y vamos a construir nuestro propio formato. Y construimos ese formato para nuestros amigos. Bueno, entonces, importantísimo, ya lo comenté hace ratito. Importantísimo. Hay que diferenciar, muchachos, el trabajo por proyectos, a la metodología activa. Y ahí te lo está mencionando con muchísima claridad. Te dice que, es una técnica que sostiene que el aprendizaje es más efectivo, cuando se basa en experiencias. Ahorita vamos a hacer un ejercicio manual, como se los voy a demostrar. Debido a que, de esta forma, el alumno se parte del proceso de planificación, desarrollo y evaluación, y luego comprensión del aprendizaje que podría concretarse mediante un entregable o producto. ¿Sale? ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos que transitar de ser los protagonistas, como en este caso, disculpen, pero así es, el que está hablando soy yo, a otro, en donde ustedes sean los protagonistas. Siguiente. Tenemos que establecer retos o problemas, pero también desarrollar, proficiar el desarrollo del aprendizaje formal, de forma autónoma, y con libertad de experimentar, para finalizar, poder potenciar el proceso intuitivo de la construcción de aprendizaje. No. Lo clásico es que, a ver chicos, ¿cómo aprendemos a caminar? Por el frío. Caminar, ¿no? ¿No? ¿O no? ¿Hablar? ¿Hablar? ¿Cómo aprendemos a hablar? Hablar. Es mental, muchas veces es como cuando a veces, no sé si les está faltado, ¿no? Quienes ya son, quienes son mágicas, papás, cuando ya tienen amigos, resulta que están pequeñitos, y los cagas, ¿no? Y Jesús dice, mira, yo soy tu papá chiquito, y se ríe, y todo, ah, me está entendiendo. ¿O no? No, no, lo que estás escuchando, es una serie de sonidos, que son articulados, etc. Son vibranjones, ¿no? Y nosotros nos decimos, ah, si no se está entendiendo. Es un niño que ni siquiera, no, nosotros ya decimos que sí, ya. Y después empieza el niño a decir, pa, 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 pa. Ah, escuchaste, dijo papá. Me dijo a mi primero papá. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, ojo, lo que nos plantea esta idea, es partir de esta experiencia. Todos nos caímos, y nos volvemos a levantar. Puedo estar seguro, que la mayoría de acá, metió el dedito en el enchupe, y le dio toque, y jamás lo volvió a meter. ¿Sale? Y una vela, puso la mano, se quemó, y jamás la volvió a meter. Y así sucesivamente, uno está aprendiendo de esa forma. Hay que leer mucho esto, señores. Ya lo comenté. ¿Sale?